Can't catch me on the corner, tranquilo fumando un blunt O doceando con delfón, doceando con la cuestión Me alcancé en el pantalón, camino atento que así viene lo suelto Soy experto en esa situación Me puedes ver con una mami diferente a diario Carita linda y un tremendo culazo del diablo Bebiendo en el escenario con raperos famosos Hablando de negocio con dominicanos peligrosos Tanto cuarto con mis socios La vida de Juan es así Mixeo mis versos con ritmo y me convierto en MC Entro en tu mente y te manejo desde ahí Hago que prendas el joint y que me escuches a mí Hey, son, you feelin' when I speak? The most madestreetly ass rapper is here Puede verme con bombón y en la chimba chequeando un beat O escuchando al bus que en click, most dejo tal en cual es Mis sueños come true when it's here Of course I'm gonna be a rich and watch me in a bitch I'm flying when it smokes on trees The most madestaryn